Espérenme en la zona, espérenme en la zona, confírmeme, confírmeme Pero a la tía, a la tía Pichu Hey hola que tal mi gente, yo soy Roberto Uribe y estoy aquí con Cristian Flyoficial Yo soy Raniel Y vamos a hacer la broma del cabi famoso, porque este no es el cabi real Así que vamos a caminar por el centro comercial y vamos a ver como reaccionan las personas Si quieren ver como reaccionaron, vayan para allá Bueno, la broma empieza aquí donde estos dos coletos se ponen los chalecos Para que la gente se coma el cuento como es Y el cabi estaba concentrado, ni las creía Aquí vamos y el colegio de seguridad se empaquetó tanto que le dijo Hey permiso, permiso los carros Y la señora le decía, este man que Cuando empezamos a subir las escaleras Nos percatamos de que el centro comercial estaba lleno, lleno, lleno Y ya la gente se empezaba a preguntar, ¿quién es ese man? Cabi, 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 por favor regalame una foto Para la tía Bueno ya la cosa pintaba bien porque la gente se estaba acercando Pidiendo sus fotos Tanto así, que el de seguridad se metió en el papel y miraba a todo el mundo rayado Y ya la gente decía, no, este es el colegio que pone las manos así y tal Bueno el cabi quería como comprar zapatos y tocó regañarlo Cabi, estamos pelados, vinimos a hacer una broma Sí, espérenme en la zona, espérenme en la zona Confírmeme, confírmeme Cuando veo que una vieja señala al colegio de seguridad se la queda mirando rayada y dice Esta vieja que hay y tal Cuando vemos que la gente se empieza a preguntar, ¿será ese el que pone las manos así? Bueno, vamos a tomar la foto por si las moscas Y ahí la gente se estaba montando en la película y nosotros mangan paquitos todavía Y era impresionante, la gente dejó de comer Con tal de ver al al cabo y colombiano, nosotros que teníamos culo y filomena Y esta se preguntaba mentalmente, ¿pero quién es ese negro viejo? Ey, una lea iba murgando con el man, porque el man le dijo ¿Qué? ¿Cuál es la mirona con ese negro? ¿Qué te gustó para presentártelo? No papi, me gusta, tú sabes que ellas son embuteras y tal Cuando vemos que una vieja está peleando con la mamá Y la mamá le dijo, no puedes ver una influencia porque te quiere tomar foto Y la vieja le dijo, ¡masta llega! Ey, pero nosotros nos descuidamos y llegaron los faras, no los vimos llegar Entonces tú sabes que los faras se toman la foto como doblados y qué espectáculo Entonces los faras de un momento a otro Ey, cabi, sígueme Ey, papi, cuando vemos la vuelta así, tú sabes que los vigilantes se creen los dueños de los centros comerciales El man quiso organizar la vaina, pero cuando vio que era cabi más famoso que él, papi Le tuvo que bajar Ey, entonces llegaron las leas con las bendiciones Ya cuando vemos que había un culo de poca bendiciones Ya las leyes, ay, cabi colaborando con un potecito de leche que no sé qué Y el cabi le dijo, ¿qué? ¿Cuándo a Caribe? ¿Qué decía todo? Pero entonces el man de seguridad se montó en una película Y él dijo, no, no, no habla español y tal ¿Picture? Ahí como está la gente en una película Ay, qué bueno es Peter, qué bueno es Peter Ey, cuando quisimos ver, la vaina se salió de control Y ustedes no saben, pero nosotros estábamos en soledad, papi Y cuando tú hablas de soledad, hablas de Malambo, que Malambo está ahí mismo Ey, tuvimos que salir corriendo para el parqueadero y hasta allá nos corretearon Ahí está la gente publicando sus fotos con el cabi El cabi chimbo El cabi colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!